Neil Hancher, ¿qué esperaba? Fue difícil, les voy a explicar que fue difícil. Los demócratas gastaron más dinero que nunca en apuntalar a Nikki Haley. Cuando el partido contrario apuntala a un candidato del otro partido, ¿qué estás entendiendo tú por eso? Les es más cómodo. La retórica que han establecido con Nikki Haley es la de decir que Nikki Haley es mucho mejor nacionalmente porque es mejor vista, más conciliadora a nivel de país. Esa campaña la ha estado desplegando el partido demócrata durante este tiempo. ¿Por qué sospechamos que la ha desplegado el partido demócrata? Muy sencillo. Las principales herramientas de la prensa de los demócratas ha estado en función de difundir esta idea. Están diciendo, Nikki Haley sería mucho mejor candidata que Trump de cara a una elección general. Todo esto ha estado calzado con dinero. Nikki Haley ha dicho, mi campaña sigue porque tengo mucho dinero para continuar en esta carrera. Me va bien. Apenas hemos pisado dos escenarios como parte de la contienda. Nadie puede decir que me vaya tan mal como para que yo abandone el barco en este momento. Nikki Haley tuvo este desempeño en New Hampshire que no fue un mal desempeño. ¿Por qué? Por una razón. New Hampshire es probablemente el partido o el estado más independiente de los Estados Unidos. El más beligerante. El de más personas que cambian de una dirección en otra. En el sentir partidista. O sea, le fue muy bien porque aquí pasó algo. Los independientes pueden votar en ambas primarias, en la demócrata o en la republicana. Solo que la demócrata apenas ocurrió, ha sido un trámite tecnicista en aras de apuntalar a el candidato Biden. Cuando se estuvo llamando a la gente a que llamaran, a que votaran, a que apoyaran a Nikki Haley, lo que se está queriendo es mover la idea de debilitar a la base republicana y hacer que no voten por Trump. Están viendo en ella un sistema conciliador que en verdad no existe. El gobernador de Santis ha dicho que Nikki Haley es la maquinaria de un conservadurismo que no es real y que está apegada a el establishment del poder en los Estados Unidos. Hay mucha gente que tiene muchas sospechas en torno a esta candidata. El presidente Trump ha dicho que es una mujer con valores, respeto todo lo que están haciendo, pero no tiene lo que hace falta para ser presidenta de los Estados Unidos. No es tan inteligente como la gente cree, no es tan astuta como la gente cree, ni tiene la capacidad para resolver este tipo de problemas. Su gestión a la hora de gobernar políticas no fue eficiente. Y eso lo van a decir en las urnas los votantes en Carolina del Sur, el lugar del que ella es, del que ella salió, del que fue gobernadora y que le da un apoyo extraordinario hasta el momento, según los números, a el presidente Trump. O sea, la interpretación que se está haciendo hoy del resultado de New Hampshire por la mayoría de las cadenas de prensa es que la victoria de Trump es cuestionable. ¿Sí? Esa es la estupidez que están diciendo. Usted gana con más de 12 puntos porcentuales y aún así están diciendo que su victoria es cuestionable. Señores, vuelvo. Este es el estado con el mayor número de independientes de los Estados Unidos. Este es un estado que ha cambiado como el camaleón de color en múltiples momentos. No por gusto, desde 1976 se establece el camino de que primero Iowa, después New Hampshire, lo otro que sigue el super martes con la mayoría de los estados definiendo esta designación. ¿Por qué? Porque son estados que marcan un ritmo impresionante. ¿Por qué? Porque cuando usted logra, fíjese, cuando usted logra que Iowa y New Hampshire le concedan el voto, usted está consiguiendo lo decisivo, lo más significativo, lo más importante. Está emprendiendo el camino hacia la elección de una manera verdaderamente extraordinaria.